Esta semana he recordado una conversación que tuve radiofónica hace unos años con un investigador caído un poco en desgracia, con muchos problemas por buscar la verdad. Se llamaba, se llama Juan Ignacio Blanco y me han venido sus palabras de una forma muy límpida, muy clara. En algunas noches de esta semana donde yo estaba investigando otras historias igualmente terribles y truculentas como la que él investigaba cuando todo empezó a ir mal, persiguiendo la verdad. Y me decía Iker, cuando el investigador, periodista, el buscador, el que hace un poco de detective en esta realidad, descubre el miedo auténtico, ya no hay vuelta atrás. Y ese miedo auténtico se parece bastante poco al miedo sobrenatural, al miedo que tanto impacto da a algunos amigos que nos ven, el miedo de extraordinario. Es otro tipo de miedo, mucho más real, por desgracia, mucho más directo, mucho más próximo, mucho más sórdido, incluso me debería decir que mucho más cutre por lo cotidiano, pero que existe. Suena un poco a película. Esto no tiene que ver con las conspiraciones que nos traen aquí Heigar, Enrique, Santi, que son temas siempre un poco lejanos y quizá por eso son también atractivos. Cuando uno habla de cosas que pasan en el espacio, en el cerebro, con los poderes que manejan en el mundo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo creo que la persona lo ve como una especie de película de acción, que es verdad que le influye, que puede ser grave. Enrique, que es verdad que le influye, que puede ser grave. Enrique, que es verdad que le influye, que puede ser grave. Enrique, que es verdad que le influye, que puede ser grave. Enrique, que es verdad que le influye, que puede ser grave. Enrique, que es verdad que le influye, que puede ser grave. Pero pasa como en otro ámbito de las cosas. No pasa en tu portal, en tu calle, no tienes una llamada amenazadora, no tienes la sensación de que alguien te puede perseguir, por ejemplo. Eso no, no ocurre. Entonces, estas otras conspiraciones son mucho más sordidas y quizá mucho más reales, no lo sé. Lo cierto y verdad es que aquella conversación me impresionó muchísimo. Él me hablaba de que cuando tocas algunos temas, pues resulta que te pones en una diana y quienes están ahí, sus poderes físicos, pero a veces abstractos, pues pueden acudir hasta ti sin ningún problema y entonces es el miedo auténtico. Él me decía en aquella conversación que ni metiéndose en la cámara corazada podía huir de ese miedo si las personas, entidades, integrantes de esa especie de cosa que él había molestado se proponían acabar con él. Lo cierto es que mi amigo Juan Ignacio Blanco, desde aquella conversación he vuelto a hablar con él, pero sigue bricoleando por fortuna, ¿no? Hay otros periodistas que no han tenido tanta suerte. Tocando algunos temas espinosos incluso de este país, acabaron encallando, incluso acabaron muriendo y lo último que hicieron fue una denuncia de este tipo de hechos. Yo he pensado mucho en todo esto porque les diré que hay algunos temas que es verdad. Es como perder un poco la inocencia y eso genera una sensación abrumadora en el investigador. Porque en el fondo uno está en estos temas para descubrir cosas, para intentar evidentemente contarles una verdad que cree que está ahí detrás. Y a veces se topa indagando un poco nada más, con tal impunidad, con tal mentira, cómo algunos poderes ocultan cosas y cómo algunos temas siguen siendo tabú. Les digo todo esto porque la pregunta que siempre me realizan, y recientemente he hecho algunas entrevistas digitales, siempre van por ahí, ¿no? ¿Cuál es el tema tabú o cuáles son los temas tabú? ¿Existen los temas tabú? Y claro que existen. Y cuando uno intenta volver, porque cree que tiene que hacerlo, arrascar algunos temas muy concretos, muy concretos, les hablo de este país, resulta que la respuesta es un temor, es un temor humano, porque somos humanos tremendo, terrorífico, porque uno no puede poner en peligro ni a sí mismo, ni a su equipo, ni a nadie. Pero eso significa tomar conciencia de que por desgracia, o hay pruebas muy rotundas, o uno no puede contar la verdad, que ustedes se merecen, porque existen todavía poderes y esferas que guardan sus secretos. Y cuando uno indaga un poco más y se da cuenta la injusticia galopante que existe con personas implicadas en historias truculentas y que gozan de eso, de esa impunidad, no pasa nada, uno se queda sorprendido. Esto supera cualquier ficción norteamericana que nos hablan de las sombras de la realidad. Bueno, eso está en todas partes. Es terrible a veces darse cuenta de eso, pero eso existe. Muchos temas del misterio, que pueden parecer más o menos frívolo, resulta que por la libertad que tiene el buscador del misterio, habían tocado con el dedo en la llaga. Y yo les he hablado aquí alguna vez, de figuras como Andrés Faber-Kaiser, Alejandro Viñati, Boris Yesup, otros, que investigando algo que era molesto, desaparecieron. Desaparecieron, pero físicamente. Yo creo que siempre hay que recordarlos, y yo lo hago aquí mucho, porque suena el ejemplo, ellos creían que esto había que contarlo, y quizá no tenían a muchas personas en su cargo, no lo sé, pero creían que esto había que contarlo a toda costa. ¿Suena un poco a novela que haya poderes que se quiten de en medio de investigadores molestos? Pues yo creo, sinceramente, les voy a decir, respondiendo a tantos amigos que me lo preguntaban, que no, que por desgracia, hay algunos temas muy concretos, y algunos son muy célebres, y ustedes lo tienen en la cabeza seguro, donde indagar es darse cuenta no solo del horror que ya se cometió, a nivel criminal, a nivel de ocultación de datos, sino es tomar conciencia absoluta de que todo esto que nos han novelado resulta que es verdad. Claro que existen los tabúes, claro que están ahí, claro que hay temas muy difíciles de tocar, porque uno tiene pruebas rotundas, muy rotundas, que a veces son difíciles de obtener, o es imposible ir más allá. Así que, si es verdad, el investigador, si es honesto, puede tener hasta pesadillas, yo las he tenido, con algunos temas que no sabe cómo hincarles el diente, que ustedes se merecen, que nosotros les contemos, pero que no sabe muy bien cómo hincarles el diente, porque los peligros no de ficción existen. Con lo cual, sacando algo positivo, que es muy difícil de todo esto que les estoy contando, solo podemos decir que efectivamente hay secretos de Estado, secretos importantes y misterios que molestan. Por tanto, la naturaleza del misterio es real. Hay poderes que nos quieren quitar esa información porque es sensible. Y aunque ahora parece que todo se cuenta, aunque ahora parece que estamos en el mundo de la libertad, y nos creemos muy libres porque hay internet, aunque incluso ahora hay veda abierta para temas que antes eran intocables, y ustedes lo están viendo a todos los niveles, incluso sociales, no, sigue habiendo encallados en lo más profundo del secreto y de los pactos de silencio, cosas que no se pueden tocar todavía. Y eso nos produce, o me produce a mí, de verdad, una sensación como de pérdida de inocencia, porque uno en el fondo siempre quiere ser niño inocente que busca el misterio para hacer el diente sinceramente, y se da cuenta a veces de que las estructuras oscuras son poderosísimas. En fin, yo creo que habrá un momento que entre todos podamos dar la vuelta a esta batalla, pero existe. Todo eso de la luz y la sombra les aseguro que existe. Y todos esos temas prohibidos también existen. Lo interesante y lo un poco frívolo, pero hasta lo lógico, lo que da marketing es decirles que nosotros, que no pasa nada, nos atrevemos con todo. Bueno, pues hay unos cuantos temas, un puñado de asuntos, que siguen siendo muy espinosos, pero ojalá algún día podamos abordarlos cuando tengamos pruebas evidentes de la conspiración o el secreto, que a veces esas pruebas son muy difíciles de obtener. Así que nada, nosotros seguiremos en nuestro empeño, seguiremos investigando, aunque a veces con la sensación de que el miedo real es un miedo mucho más terrorífico que las historias más escandalosamente extrañas que contamos en Cuarto Milenio. Está dentro de siete días, amigos. Muchas gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video